Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Age of Empires 2 Vale, muy importante, vamos a jugar la partita con el 2 porque bueno, hice una especie de experimento Y quise jugar el 1 o el 2 y no pudo ser, vale, porque el 1 era una locura Bueno, tenemos por aquí la campaña de aprendizaje de William Wallace Que creo que es el, básicamente esto es el tutorial Pero, sí, efectivamente es el tutorial, ya tengo prácticamente hecho el tutorial Y nada, bueno, me queda por aquí un par de cositas nada más Pero que creo que me dejarán jugar ya la campaña de Juana de Arco, vale Correcto, vamos a ello Si me llegan a hacer, tenéis que hacer ahora el tutorial, me muero del asco, directamente Del diario de Kai Kyo Selig Bueno, yo creo que toda la parte está, más o menos nos la vamos a saltar, ¿no? Porque tampoco... Las pesadillas se repiten más a menudo Ahora que he visto a mi amada Francia, devorada por años de guerra Básicamente es la campaña de Juana de Arco, vale, lo que vamos a hacer ahora Ignorando la nieve que caía Observando las heridas y el cansancio de cada uno de mis soldados Esto me llama mucho la atención porque dicen cansancio Desesperación No sé a quién se le ocurrió hacer la traducción así ¿Por qué? La oscuridad brotaba de las almas de los hombres Su voz vibraba con convisión Con visión, vamos a leer Y nos bebíamos cada una de sus palabras Vale, suficiente Vamos a ello Dice, escolta Juana desde el campamento de Bacolers al castillo de Chinón O Sinón, como sea Juana debe sobrevivir Vale, ok Y si es Juana, y si es Juana la doncella Mi compañero y yo te llevaremos hasta el castillo del delfín O moriremos en el intento Vale, perfecto Entonces tenemos Yo soy Jean de Mech Y te protegeré con mi vida Básicamente esto No sé si puedo No, no puedo Vale Vamos para adelante Y ya está Tú Eres Juana de Arco Sé lo que quieres Y creo en lo que dices Te seguiré a los asinón Espera Puedes necesitar algunos arqueros en ese camino Debes ser cauteloso si tomas este camino Nuestros enemigos, los ingleses, andan por ahí Y sus aliados borgoñones abundan como ratas La discreción es parte imprescindible del valor Vale, vamos para allá entonces He divisado una guarida de borgoñones hacia el norte Mejor tomamos otro camino Vale, vamos por el sur entonces Bueno, básicamente cuando estuve jugando la campaña Bueno, la campaña El inicio de la campaña del Age of Empires Casi me muero del asco Del asco muy intenso Porque, bueno, pues Estaba hecha de tal forma que Que esto era una muerte en vida ¿Qué pasa con los lobetes? ¿Se mueren o no se mueren? Era una muerte en vida Porque, bueno, la inteligencia artificial estaba muy mal La hitbox estaba muy mal En general, el juego O sea, no sé Se está librando una batalla ahí delante Retrocedamos Si no queremos que el fuego cruzado nos alcance Ok Vamos para atrás Madre mía, los ingleses Se están cebando un poco, ¿no? Y que vamos ¿Por aquí detrás entonces o qué? No, por detrás tampoco puedo ir ¿Por dónde le eche? Otra gloriosa pérdida para Francia Espero que logres cambiar nuestra suerte en esta guerra Juana de Arco Vale, se van, se van, se van O sea, que puedo volver a pasar por aquí Vale, perfecto Ay, hasta luego Franceses Y ya os digo He jugado un poquito del tutorial A modo de recordatorio Por, bueno, pues básicamente Ir probando un poco O sea, es que no tiene nada que ver, macho Los edificios se destruyen a un nivel normal La construcción de las unidades no es tan tediosa Puedes manejar grupos más grandes O sea, en general todo Todo O sea, es un mundo Sí que es cierto que, a ver Digamos que Age of Empires 1 Es más real ¿Vale? Pero se pasaban un poco de real De hecho, tenemos que recordar que Que, bueno Los juegos de estrategia Por aquel entonces Pues traían Más bien Únicamente lo que era el tema de Ya no hay puente Los ingleses deben haberlo destruido Ah, son ingleses Tenemos que encontrar otro camino Para llegar a Sinón Vale, espérate Que son ingleses O sea, nosotros somos los franceses Es verdad, es verdad Libre Por la libertad ¿Estos qué? ¿Se nos van a unir? Libre Libre Si no, nos atacan No, no No quiero cuentas No quiero cuentas, amigo Eh Me atacas a la Juana de Arco, tú Puto A ver Juana Ando un poquito para atrás Ahí ¿Veis? La inteligencia artificial Ataca automáticamente Cosa que me parece Mucho más apropiado ¿En qué se ha convertido Vuestra patria? Vale Maravilloso Ya está Primer concepto de héroes Al estilo del Warcraft Eh Yo que sé O sea Ciervaco Vamos a seguir avanzando por aquí Y bueno Pues a diferencia de la primera pantalla Que jugamos Esta no debería ser Excesivamente compleja ¡Hala, hala! ¡Hala! Ya la hemos liado Venga Venga Vamos para atrás Van a venir igualmente Está claro Pero vamos a ver Como cuánto la hemos liado Venga Venga Vamos a ver Porque tendremos que pasar Por dentro de las murallas Esto huele a eso Desde luego Tiene toda la pintaza De que vamos a tener que ir Atravesando una serie de campamentos Una serie de zonas Un campamento borgoñón Nunca conseguiremos Atravesar esas murallas Sin un equipo de asalto Vale No pasa nada No hace falta atravesarlo No hace falta atravesarlo Con rodearlo Yo tengo suficiente O sea De verdad No me hace falta Para nada Venga Vamos por aquí No sé si ahora la pantalla Pasará como ocurre Con algunas pantallas Porque es que ya no me acuerdo Evidentemente De cuando lo juegue En su día Pero probablemente Pues luego después Tengamos que establecer Un campamento Y a lo mejor Tenemos que acabar Con ese asentamiento No lo sé Así que ya lo iremos viendo Vamos a intentar evitar Todos los combates Que podamos Porque ya tengo ahí A un par que están Tocaetes Pero vamos Con los lobos Yo creo que Me voy a tener que dar Vale Pues nada Son agresivos ¿Verdad? Madre mía Son ¿Es un trooper Por un casual? Madre mía Tengo Tengo un ejército De gente Que atina bien Vale Venga Vamos a por el otro Les han puesto ahí Un acentillo francés Un poco curioso Cuando menos Vale Aguanta Primero los caballos Por favor Madre mía Son esto un trooper Ahora de pronto Sale Darth Vader Detrás de los árboles Es lo que nos faltaba Vamos Vale ¿Y esto qué? ¿Me vas a dar refuerzas Aquí por un casual? Hoy es el día Juana de Arco Convéncelos Tomad vuestras cosas Hombres Seguiremos a Juana de Arco Nos llevaremos ese ariete Puede sernos De gran utilidad Pues sí, seguro Y el ariete Vale Perfecto Vámonos Vámonos Esto ya parece Parece un ejército Tenemos lanceros Tenemos Militia De los normales Y tenemos Ballesteros ¿No? Están como arquero Básicamente Vale Vamos a tener que ir a Vamos a tener que ir a destruir El paso este ¿Vale? Porque casi seguro Que por aquí entramos Y por aquí detrás Podremos pasar A la zona definitiva Lo que voy a hacer Va a ser cogerme los caballos Que van un poquito más rápidos Para investigar el lugar de mover A todas las unidades Y así Puedo Ir mirando Un poco ¿Estás loco? Al otro lado del puente Hay un castillo Borgoñón Y montones de hombres Vuelve enseguida Vale Ok Ya nos ha quedado claro Por allí No Y esto está todo entero Rodeado de árboles Parece, ¿no? A ver Vamos a cogernos Este caballito Vamos a ir a mirar Aquí arriba, ¿vale? Por si acaso hubiera un paso O algo Porque tenemos que ir Hacia abajo Tenemos que ir Hacia el punto Este de aquí Y esto Me estuve fijando Porque yo creo Que tengo la versión HD Del The Age of Empires A ver si podemos ir Por aquí arriba No, se acaba el mapa ¿Verdad? No ¿Y por aquí? Negativo Vale Tenemos que atravesar El campamento Por eso nos han dado Un ariete Han sido súper sutiles Ay, Dios mío Esta es la parte Que peor llevo, ¿eh? Los movimientos De las unidades Son un poquito lentos Un poquito O sea, esa sensación De movimiento Que dan otro juego De estrategia Aquí no la tenemos La sensación Del entorro Líneas generales Excepto el caballo Este El caballo este Va a tope Vale Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser intentar Hacerles un poco La La jugada ¿Sabéis? O sea, nos vamos a venir Aquí, por ejemplo Y vamos a ver Si con nuestros arqueros Ballesteros Bueno Me parece bien Que sean ballesteros Vamos a ver Necesitamos una catapulta plana O un ariete Para derribar Estas murallas Correctísimo A ver Venga, derriba Si no nos hace falta derribar Si me han abierto las puertas Oh Los franceses no sabéis Cuando hay que abandonar Vale Venga Rompe esto Si o que Uy Digo que se abre la puerta Que nos metemos hasta la cocina ¿Veis? El nivel de rotura De los edificios Es normal O sea Le estamos metiendo Con un ariete Lo cual es bien Pero en líneas generales Pues cuesta romperlo Ya está Pero me parece bien O sea Una cosa aceptable Y real Pues sí Pero aceptable Vale 1500 El sonido del ariete La verdad que no me gusta mucho Podrían haber puesto otro sonido Un poquito más curioso Pero baja rápido Baja rápido Una cosa normal Que es que Madre de Dios Cuando me tuve que poner a A destruir los muelles Eso era Era horroroso Directamente Horroroso Venga 300 Ya queda menos Bien Venga Esto está hecho Chavales Vamos para adentro Vale No me hace falta Destrozar Por aquí cosillas Lo que sí que me va a hacer falta Va a ser Matar Que me van a salir Dentro de ya Unos caballeros Que había por aquí Hemos visto Hemos visto antes Hemos visto Hemos visto Hemos visto A ver Y creo que no generarán Unidades O sea que Que esto va a ser un paso Simplemente Vale Si puedo evitarme Combatir contra los caballeros Esos Me lo evito ¿Vale? Porque tampoco me hace falta El objetivo es llegar Al otro sitio No conquista Así que Da un poco igual Así hacemos la pantalla Lo más rápido posible Madre mía Los Stunt Troopers Míralos A ver si son malos ¿Eh? Bien Bueno Por lo menos No me ha dado Ningún toquecillo El lobo Lo cual es bien Y me gusta Lo de la organización De las tropas Primera línea Con gente De De ataque Vale A estos sí Hay que Curtírselos Que vamos a escapar Primo Mata aquí A todo el mundo Hombre Vale Y ahora por este Vale Bueno La inteligencia artificial Sigue siendo un poco A ver si me entendéis Digamos que escasa Vale En el intercambio de golpes Hemos salido bien Creo que he perdido Dos unidades solamente Así que continuamos Hacia el oeste Y a montarnos Uf Madre mía Tengo un dolor aquí Tío Desde hace unos días Vale chicos Si veis que no cabéis todos En el mismo barco Os podéis montar en varios Os dejo No se puede montar Vale vale Gracias yo Digo joder Que cosa más rara ¿no? Que no me dejara montarlos Venga A los batallos Nos van a soltar En la parte baja Del mapa Casi seguro Y desde ahí Podremos Podremos subir Pero joder Da gusto Macho Jugar al juego De una forma Coherente Rápida Etcétera Etcétera Que es de verdad Ya está Maravilloso Maravilloso Vale Vale Y tres parquitos Vamos a intentar Pensar así Y la pantalla No llegas a recorrer Todo el mapa Si no te interesa Pero La puedes Hacer bastante Rápida La pantalla Porque vamos Que la primera Pantalla Del Age of Empires Del 1 Es que Me tiré Pues Tranquilamente Tres horas O sea Tres putas horas Para pasarme Una pantalla Que es que se dice pronto Vale Ahí tenemos otro Otro campamento Pero estos yo creo que ya son amigos ¿no? Estos son francos Esto ya es chinón Chinón Vamos Juana Que ya llegas Chinón Lo logramos Vale Voy a tener que entrar Hasta Hasta el mismo fondo ¿Verdad? De la ciudad Ay Estos que son Lancero chinón Aliado Vale Vale A ver si no nos traicionan Ahora Que en esta época Era muy de traicionar No Se abre Se abre Maravilloso El ariete En el año 2025 Llegará Vamos a intentar Llevar a estos Así vamos más rápido Porque el ariete Total Ya no me hace falta Así que vamos a tirar Con estos para arriba Hola fortaleza Ya no me acordaba Esto La segunda pantalla Creo que tenemos que destruir Una fortaleza Estas Es que se ven grandes Los edificios El castillo del delfín Mola El delfín Te recibirá Ahora Pues ya está Perfecto Primera pantalla Completada Chicos Lo voy a dejar Por aquí el vídeo Porque Quiero conocer Vuestras impresiones Sobre el juego ¿Vale? O sea Si os mola Si queréis más Hoffenpais Pues ya sabéis Dejadme por ahí Unos cuantos me gusta Para poder Sacarme yo también Conclusiones Así que Lo dicho Nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao No Chao